...con la Teletona el 2002 y el 2007 es amigo de la casa. Me encanta porque cuando canta este tema yo me siento una chica de humo. Yo también me siento una chica de humo. Señoras y señores. Se presenta en el Estadio Nacional. Desde México, con amor para ustedes. ¡Emmanuel! ¡Chile! 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 ¡ bewusión! ¡No! ¡Chile! ¡Chile! ¡Para aquí! Escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen por placer Para ser que un día me ruborice Yo, yo, yo ya deje atrás los rinques Y es probablemente No estamos para jugar No me van a trastornar Un cruz de la mano viviente Me entiende Y tan te ama Se entiende Toquetea No me van a trastornar Yo, yo ya deje atrás los rinques Yo, yo ya deje atrás los rinques Y tú ya deje atrás los rinques Y tú ya deje atrás los rinques Y yo ya deje atrás los rinques De que no me van a trastornar Sigan firmados. Y yo te crees que eres tú, siempre tú, siempre igual, siempre está en tu alma. Hay que alcanzar la meta. Y yo te crees que eres tú, siempre tú, siempre igual, siempre está en tu alma. Me entiende, tú también. Me entiende, se enciende, se enciende, se evapora, yo que sé, se va a vivir. Y todo está mal, siempre está igual, yo que sé, se va a vivir. Y todo está mal, chica de humo, chica de humo, yo que sé, se va a vivir. Y todo está mal, chica de humo, chica de humo, chica de humo, chica de humo. Y chica de humo, chica de humo. Gracias, Chile. Gracias por este esfuerzo increíble que hacen, por este ejemplo que le da a toda América Latina, donde empezó el primer Teletón hace 40 años. Hace 40 años también comenzó mi carrera. Así que arrancamos juntos este camino de trabajo, de lucha, de credibilidad. Y para mí, estar con ustedes verdaderamente es un halago. Y me siento sumamente halagado, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme a estos 40 años tan importantes. Quiero decirles a toda la gente que nos está viendo por televisión que hay que alcanzar la meta. Y esta meta no se logra solamente con la intención, se logra con la acción. Todos podemos dar algo. Un poquito, otro poquito, otro poquito y se hace un muchito. Así que yo quiero invitar a todo Chile a que alcancemos la meta, a que empujen, a que no dejen su corazón dormido como nunca lo han dejado. Y que sigan con este esfuerzo increíble, maravilloso y esta ayuda para toda la gente. Muchísimas gracias, Chile. Muchas gracias por tanto cariño que le dan a tanta gente. Así que... Vamos a seguir adelante. ¡Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendas cuánto te amo Silbaré como silba un jilguero en el día ¡Horraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré! Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel girasol En tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a ser el que siempre te amarra el zapato Voy a ser el que siempre te amarre el zapato El que cuide de ti cada paso El que ponga sabor a tus labios Silbaré la canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré mazandilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel girasol En tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo 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 Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer Ha crecido en tu piel Ha crecido en tu piel girasol Ha crecido en tu piel girasol De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo 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 Voy a Sindarme vivo Sentirme 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 vivo Gracias, que nos acompañe A lograr la mesa Este regalo de todos Gracias, el de todos ustedes están Gracias El aplauso para Emanuel Emanuel, no te vayas Ven acá, para que te entreguemos El corazón de Chile por la gentileza Que tuviste de venir desde México Hasta estas terras al sur de Chile Muchas gracias, Emanuel Gracias, don Francisco Gracias por este esfuerzo que usted hace Este sí es un esfuerzo de 40 años Comenzamos juntos Esto lo hacemos todos Te traje aquí la modelo Daniela Una chilena importada de Miami Para que te entreguen el corazón de Chile Gracias, Daniela Te doy un beso en el nombre de todos los chilenos Pero te voy a decir que tenemos Nuevo cómputo Venga, vamos a ver Tenemos nuevo cómputo Vamos a ver